Aquí estamos, la primera playa de Gijón, la playa de la parte oriental. Un paseo marítimo inmenso, una playa también inmensa. Bueno, hay que decir que la entrada a Gijón ha sido fabulosa. Es una ciudad, parece que nacida por y para el deporte, porque todo carril de bici, carriles peatonales, sendas de tierra, de asfalto exclusivas para caminar y para la bici, para entrar hasta aquí, hasta el mismo paseo marítimo, y ahora ya por paseo marítimo hasta el mismo centro. Un paseo anchísimo. Es una ciudad en la que el peatón tiene la prioridad absolutamente. Aquí vemos la playa, ahora tenemos que avanzar todo esto. La primera línea de playa, edificios ya muy altos y ahí está. Esa saliente de la tierra en el mar es la cima de Villa. Ahí está toda la parte antigua, donde vamos a dormir esta noche. Y toda esta es la parte, como digo, oriental. El nombre de la playa, no sé si lo tenemos aquí en el cartel. Luego al otro lado, de la cima de Villa, está la otra playa, la occidental, la llamada playa de Poniente. Esta es la playa de San Lorenzo. Ahí lo vemos. Un poquito tarde ya para bañarnos a las 9 de la noche. Ni tan siquiera para acercarnos hasta el agua. Vamos a llegar al hostal, hacer el check-in, y después ya, tanto esta noche como mañana, veremos un poquito Gijón y espero que un poquito también la playa.